Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento a mi Si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mi cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti, ya no hay Oh 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 No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho gracias, pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito Pero mi amor no tiene problema, solo un pedacito Maluma baby Amén.